Los Ramírez Castañeda de Sosococla han moldeado y coloreado de la manera más fiel oficios y tradiciones, muchas de ellas ya en desuso, trajes típicos que van quedando rezagados por la cabalgante modernidad y lo inmediato y esa fiebre arrebatada por insertarnos en la globalización. Las 25 estampas que hoy tenemos en este Museo Morelense de Arte Popular son las que integran este mitote multicolor. Nos abre de par en par una ventana a la identidad de los pueblos y de sus habitantes morelenses. Nuestro corte de listón y fuerte el aplauso para los maestros en el artículo.